Y en cuanto al feminicidio de Camila en Taxco Guerrero, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, presentó una cronología desde que la pequeña salió de su casa el 27 de marzo a las 13 horas. Confirmó que la causa de muerte de la niña fue por asfixia mecánica y que José Ricardo N, taxista y pareja de Ana Rosa, señalada como la secuestradora, fue vinculado a proceso y enviado al penal de Iguala. Los dos hijos de Ana Rosa también fueron detenidos tras ser dados de alta del hospital. Axel Alejandro fue enviado al penal de Iguala, mientras que su hermano Juan Alfredo, al ser menor de edad, fue trasladado al albergue tutelar de menores infractores en Chilpancingo. El subsecretario de Seguridad indicó que la Fiscalía de Guerrero abrió ya una investigación contra los responsables del hinchamiento de Ana Rosa. El CEMEFO concluye con la necropsia y determina que la causa de la muerte de Camila había sido asfixia mecánica e intencional por un tercero. Por parte de la Fiscalía de Guerrero informó que actuó inmediatamente a partir de la denuncia de la madre de la víctima y la mantuvo informada sobre todos los hechos que se fueron sucediendo. La Fiscalía de Guerrero ya inició una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por el homicidio de Ana Rosa N.